Los manifestantes lideraron mítines y protestas el sábado para denunciar la separación de padres inmigrantes de sus hijos por las autoridades fronterizas de Estados Unidos, mientras legisladores demócratas dijeron que no están convencidos de que la administración Trump tenga un plan real para reunirlos. Cientos de personas se congregaron cerca de las instalaciones de Homestead, Florida, donde se retiene a niños inmigrantes. Los manifestantes marcharon en San Diego con letreros que decían, liberen a los niños y, mantengan a las familias juntas y en otras ciudades de California. Foto, AP, fuera de una instalación de procesamiento de la patrulla fronteriza en McAllen, Texas. Los manifestantes que portaban banderas estadounidenses bloquearon temporalmente un autobús que transportaba inmigrantes y gritaron, que vergüenza, que vergüenza, a los agentes fronterizos, algo tiene que hacerse, dijo Gabriel Rosales, vicepresidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos para el Suroeste, esto no es algo que está bien en Estados Unidos. Hoy, y la nuestra es mostrarles a esos niños que tienen gente aquí en los Estados Unidos a los que les importa, las manifestaciones se produjeron días después de que la administración de Trump revierte su rumbo frente a la indignación pública y política, y las autoridades dejaron de separar a las familias inmigrantes atrapadas al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. En las últimas semanas, más de 2.300 niños fueron separados de sus familias bajo una política de tolerancia cero, en la que las personas que ingresan ilegalmente a E.U. son procesadas. Mientras que las separaciones de la familia se terminaron, la confusión se ha producido y los padres han dejado de buscar a sus hijos. Foto, AP, la administración dice que ahora buscará detener a las familias inmigrantes durante sus procedimientos de inmigración, lo que también avivó una protesta. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tyler Hulton, emitió un comunicado criticando las protestas en Portland, Oregon, contra las actividades de inmigración que cerraron las oficinas federales de inmigración esta semana, pero que no abordaron las otras manifestaciones que ocurrieron en todo el país el sábado. Evelyn Stauffer, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo que su agencia está tratando de ayudar a reunir a las familias o colocar a los niños inmigrantes no acompañados con un patrocinador apropiado. En Florida, la inmigrante argentina María Bilbao dijo que se unió a la protesta porque llegó al país hace 17 años con su hijo de 9 años y entiende el temor a separarse de un niño, lo que está sucediendo en este país es desagradable, dijo Bilbao, que trabajó como limpiadora. Antes de convertirse en residente legal y ahora trabaja para un grupo de derechos de inmigrantes, deberían permitir que la gente vaya al exterior para que puedan trabajar y contribuir a este país. Foto, AP, se planean más protestas para el próximo fin de semana en los estados de Connecticut, California. Un grupo de 25 legisladores demócratas que recorrieron las instalaciones de procesamiento fronterizo en McAllen, Texas, dijo que no habían visto un sistema federal claro para reunir a los que estaban divididos, a todos, incluso a los bebés, se les asignan números, a los extranjeros, pero otras agencias federales les asignan números de identificación diferentes. Describieron haber visto niños que dormían tras las rejas, en pisos de concreto y bajo mantas resistentes al calor, milar, de emergencia, todavía hay y miles de niños que están ahora libres de ataduras para sus padres y sin un sistema coherente para arreglar eso, dijo a la prensa el representante Joe Courtney, un demócrata de Connecticut, después de la gira. Los abogados de inmigración también están tratando de ayudar a facilitar las reuniones, en audiencias judiciales en McAllen, un abogado identificó a los padres separados de sus hijos, y la abogada de inmigración Jody Woodwin dijo que lo siguió en un centro de detención en Port Isabel, Texas, para recopilar información sobre sus casos y sus hijos. Foto, AP, Woodwin dijo que ha sido inundada con solicitudes de los padres y la lista sigue creciendo, una vez que terminas hablando con uno de tus padres te dicen que hay otros 70 padres en su dormitorio que también están separados y puedo ayudarlos, dijo, y agregó que el servicio de inmigración y aduanas le había pedido que compartiera la información para que podría ayudar, no hemos aprovechado la cantidad de adultos que han sido separados, decenas de miles de inmigrantes que viajan con sus familias han sido atrapados en la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos años, muchos huyendo de la violencia de pandillas en Centroamérica, alrededor de 9.000 de estas unidades familiares han sido atrapadas en cada uno de los últimos tres meses, según las autoridades fronterizas de los Estados Unidos. La administración de Trump anunció planes en abril para enjuiciar a todos los inmigrantes atrapados a lo largo de la frontera suroeste con la entrada ilegal al país, los padres fueron encarcelados y los niños fueron llevados a refugios contratados por el gobierno. Foto, AP, la administración dice que continuará con los procesamientos y que buscará detener a las familias juntas durante sus procedimientos de inmigración, los funcionarios de inmigración han dicho que podrían buscar hasta 15.000 camas en centros de detención familiar, y el Pentágono está elaborando planes para albergar hasta a 20.000 niños inmigrantes no acompañados en bases militares. La administración también está buscando cambios en un acuerdo de décadas de antigüedad que rige la detención de niños inmigrantes para tratar de detener a niños con sus padres en centros de detención familiar por períodos más largos. En esta nota, Estados Unidos niños inmigrantes familias reunirlas.